Voy a llamar a ver qué dicen de la aprobación de los presupuestos. Señor presidente, tiene una visita. Ahora no puedo, invéntate una excusa. Le digo que está trabajando. Hombre, eso no cuela. Que sea una excusa más creíble. Pero sea que sea, no pienso recibirlo. Es Marta Sánchez. ¡Que pase, que pase, que pase, que pase! ¡Ay, qué nervios, qué nervios! ¡No quiero conocer a Marta Sánchez! ¿Tú eres Marta? No. Sóc en Roger Torrent. Es que és l'única manera que em rebis al teu despatx. ¿Cómo sois los independentistas? Siempre jugando con la ilusión de la gente. Només venia a dir-te que he proposat en Jordi Sánchez com a candidat a la investidura. Així que digue'm, què voleu fer? ¿Quieres saber cuál será la actuación del gobierno? No. Que pesado sois. No me gusta Jordi Sánchez porque es un sedicioso y... Yo lo veto. Yo lo veto. Yo lo veto. A ver si entendéis. Si ponéis un candidato que Almenda no le guste. Yo lo veto. Yo lo veto. Yo lo veto. Y así os voy a impedir que nadie pueda presidir hasta que no pongáis a alguien que me caiga bien. y si depende de mí voy a vetar hasta el mic los que ya ha brincat a la no miren TV3 pa' que no digáis Os propongo al líder nato que os parezco a de ella y yo no lo veto. No lo veto. No lo veto. Y si no me hacéis caso a Enric Millo os toparéis. Él puede ser presidente hasta el 2046. A ver si os enteráis que la arena es amigo mío y él siempre hace todo lo que digo. Yo lo veto. Yo lo veto. ¿Se ha quedado claro? ¿O le digo a un empresario alemán que te lo repita? Problema resuelto. Siguiente tema. Aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿Orgullo? Yo los veto. Tito es vascos. Tito es vascos.